Leonel Messi ha superado el COVID y ha viajado rumbo a París para ponerse bajo las órdenes de Mauricio Pochettino. La noticia del PSG que Messi se había contagiado se difundió el 2 de enero, pero al parecer el argentino ya estaba aislado después de la Navidad. Es decir, Messi pasó año nuevo aislado con su familia y por esta razón ha dado negativo en pocos días de haberse dado a conocer la noticia. En horas de la madrugada de este miércoles se vio al argentino tomar el vuelo de retorno hacia París. Se espera que esta tarde Messi ya esté en París y más seguro el jueves se presentará a los entrenamientos. Hasta ahora Messi solo se ha perdido el encuentro de Copa ante el Vagnes Olympique, donde los parisinos golearon sin problema 4 goles por cero. Para este domingo tienen una dura visita a Lyon y Messi ya podría entrar en la convocatoria y sumar unos minutos. Todo depende de lo que diga Pochettino. De no ser convocado, Messi tendría que esperar hasta el 15 de enero para el encuentro ante el Stade de Prestoys por la Liga 1 de Francia. Con el retorno de Messi a París, el PSG tiene casi la nómina completa. Solo le falta Neymar Jr. quien se encuentra en Brasil recuperándose de su última lesión. El 10 del PSG tiene permiso de club hasta el 9 de enero. A partir de ahí ya tiene que retornar hasta Francia.